Hay garantías que vienen de muy lejos en la historia. La inviolabilidad del domicilio es de las primeras libertades obtenidas en 1215 cuando los grandes varones a Juan Sintierra le pusieron como condición que ellos lo iban a pagar impuestos y a defender derechos cuando eran votados por un parlamento. Así que es muy antiguo y yo en estas condiciones políticas no tengo la más mínima intención de permitir que entren en mi casa sin mandato judicial de noche. ¿Puede definir cuáles son las condiciones en estas condiciones políticas? Yo creo que estas no son las condiciones que a mí no me da garantías esa medida y me parece que es ir a un extremo cuando hay tantas cosas para hacer antes que eso.